Ante los buenos resultados en septiembre, al registrar el desplazamiento vía aérea de 16.660 toneladas de carga, de las que el 44% son importaciones y el 56% corresponde a exportaciones, la industria de exportación de Yucatán entregó un reconocimiento al director del Aeropuerto Internacional de Mérida, Héctor Navarrete Muñoz, por ser un aliado de este sector. Durante el evento, se detalló que el 70% de los productos que se exporta vía aérea se dirigen al mercado estadounidense y el otro 30% al resto del mundo. Los principales sectores que mueven su carga a través de esas instalaciones son el aeronáutico, el joyero y el dental, los cuales generan más de 10.000 empleos en la industria manufacturera de exportación en el estado. Grupo Azur ha sido un aliado clave para dotar al estado de una infraestructura aeroportuaria de primer nivel, misma que nos permite competir con éxito en los mercados globales. Mencionó Berrón Bolio, quien entregó a Navarrete Muñoz el árbol de la abundancia insignia de esta organización. Notivisión.